¿Qué es el trabajo y cómo puede enriquecer nuestras vidas? Capitalismo solidario de Rich DeVox. Creo número 5. Creemos que el trabajo es bueno sólo cuando le permita al trabajador obtener libertad, recompensa, reconocimiento y esperanza. A eso se debe que si nuestro trabajo no es satisfactorio, financiera, espiritual y psicológicamente, precisamos dejarlo tan pronto como sea posible y emprender otro que sí lo sea. Esto es una de las cosas que tenemos que preguntarnos todos los días, porque una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida es trabajar y siempre le va a tocar trabajar, pero una de las cosas es en qué estás trabajando y si lo que estás trabajando te llena financieramente, te llena espiritualmente, te llena psicológicamente o simplemente estás en un trabajo que no quiere o está haciendo cosas que realmente no quieres o solamente estás enriqueciendo a otro y no te está enriqueciendo a ti mismo, porque una de las cosas que tenemos que ver en el trabajo es eso, porque todo el trabajo es bueno, uno tiene que trabajar toda la vida. Es buenísimo porque te llena también cuando tú estás logrando cosas, cuando estás con una visión en tu vida, porque una de las cosas que uno debe tener es una misión, pero cuando está con esa misión que quieres lograr ciertas cosas, ahí es más satisfactoriamente el trabajo. Una de las cosas que nos dice Ritz de Voz en este libro es que si tu trabajo le da libertad, ¿qué libertad te da tu trabajo? Te lleva a la libertad financiera, te lleva a la libertad de expresión, libertad espiritual, hay muchas formas de libertad. Te lleva, te llena, te recompensan, tú sientes que todo lo que hace te está recompensando o simplemente has agarrado un hábito que vas todos los días del trabajo a la casa, en la casa del trabajo y simplemente es ese hábito. ¿Por qué? Porque si no te llena esta forma, si no te da esperanza, si no te da reconocimiento, te reconocen las cosas que hacen, siente la esperanza, siente que hay una esperanza, hay una luz en tu vida para salir adelante y dice acá también a eso se debe si nuestro trabajo no es satisfactorio en lo espiritual. Si te está llenando en lo psicológico o mantiene, digamos, te levantas todos los días. ¡Wow! Voy para mi trabajo, emocionado. Voy, cojo el bus, corra con el bus o coge tu auto y te vas y te metes en el trancón una, dos horas o media hora, no sé, pero eso te llena, te sientes psicológicamente que estás logrando cosas en la vida o no lo sientes. Y dice, si no es así, precisamos dejarlo tan pronto como sea posible y emprender otro que sí lo sea. Si a ti no te llena lo que hace, no es que inmediatamente lo votes. ¿Por qué? Porque de pronto estás comiendo eso, pero tienes que comenzar a pensar qué es lo que tú quieres, comenzar a trabajar en eso, comenzar a leer, comenzar a prepararte, comenzar a ponerte un sueño, comenzar a ponerte metas, ¿sí? Para que aquí a mañana lo puedas dejar al cabo de un año, dos años. Pero si tú no tienes un avance en la parte de emprendimiento, porque hoy en día hay muchas oportunidades de emprender, no es que necesites una cantidad de dinero en internet, hay una cantidad de oportunidades para comenzar a emprender. Hay bastantes. Tú puedes también comenzar a hacer trading. Si una de las cosas que quieres es hacer trading también, que puedas trabajar con tu computador desde cualquier parte del mundo, pues comienza a estudiar, comienza a leer, comienza a practicar, comienza a invertir algo, comienza a trabajar. Si lo que quieres es un negocio de redes, comienza a hacerlos. Pero si está en un negocio de redes y ve que no te llena, ve que no te gusta, que no te gusta hacer estas cosas, pues no las sigas haciendo. Haz otra cosa. Ponte un negocio en internet donde te emociona, donde te encante, donde tú puedas hacer las cosas. Puedes abrir un canal de YouTube, puedes comenzar en un canal de YouTube. Tú no sé si te gusta lo que es las recetas de comida, comenzar a hacer esa parte, comunicar algo, no sé, algo que te guste, pero lo puedes comenzar a hacer. Pero comienza tu camino a la libertad para para caminar una milla. Solo se requiere tu primer paso. Así es que es muy importante esto que nos dice aquí Rich The Box porque dice que el trabajo es bueno y te puede enriquecer. Necesitamos el trabajo toda la vida, pero en qué se está trabajando? Si en lo que en lo que estás trabajando, en lo que estás enfocado te lleva a la libertad, te lleva a la recompensa, te lleva al reconocimiento, te llena psicológicamente, espiritualmente o simplemente estás metido en una rutina. Así es que bienvenido a minutos para el éxito y chao chao. Suscríbete al canal.